Bueno, muchísimas gracias a usted, amable televidente, como pasa el tiempo. En pasados días se ha firmado un importante convenio entre nuestro país y Chile para extender una visa totalmente gratuita de dos años, sobre todo a bolivianos que van a trabajar al vecino país. Y es necesario intentar entender qué es lo que sucede, porque claro, nosotros que no estamos en la cotidianidad de cómo son los flujos migratorios, algunas veces como que nos sorprendemos. Pero claro, los que están empapados del tema y conocen de la temática, comienzan a explicarnos y eso es lo que queremos, explicaciones y entender este tema. Para ello, nos invito al sociólogo Alfonso Hinojosa, docente de nuestra universidad, investigador, para que pueda aclararnos. Alfonso, muchísimas gracias por la gentileza, primero que nada. Muchísimas gracias, más bien de mi parte, por invitarme a compartir algo de la investigación que estamos realizando en el Instituto de Sociología sobre la migración boliviana, migración laboral hacia Chile. Qué bueno. A ver, vemos un panorama global. Es un flujo migratorio importante el que se verifica entre Bolivia y Chile. ¿Más entre Bolivia y Chile o Chile y Bolivia? Básicamente entre Bolivia y Chile. Podríamos decir que en los últimos 20 años la migración boliviana a Chile se ha masificado, se ha intensificado. Lastimosamente desde el lado boliviano hay silencios, invisibilizaciones sobre esto. Pero un aspecto que nos demuestra la importancia de la migración boliviana a Chile son las remesas. El último reporte del Banco Central de Bolivia señala que Chile ha pasado a ser el segundo país remesador a Bolivia ganándole a Estados Unidos. Esa es la magnitud, digamos, de la importancia de Chile, de la migración boliviana hacia Chile. Y hay que tomar en cuenta que mucha, mucha de la remesa que se genera en Chile no pasa por el sistema bancario. Es traída directamente por los y las migrantes bolivianos que van a ese país. ¿Por qué? Por las características de la migración. Es una migración de tipo circular reiterativa que dura entre dos, tres meses y puede darse hasta dos veces al año. Qué interesante. ¿Cuáles son los factores que condicionan esta migración? ¿Por qué la gente está migrando así? Bueno, además, en esto que me dice, dos o tres meses y después pueden volver. Sí. Chile, desde hace ya, desde lo antes del presente siglo y lo que va del presente siglo, se ha constituido en el principal país receptor de la migración a nivel regional. No solo de los países con los cuales tiene frontera. La demanda laboral en Chile es muy, muy significativa. Si uno analiza hoy en día la presencia de extranjeros en Chile, trabajadores extranjeros en Chile, se da cuenta que Bolivia está en el quinto o sexto lugar. No es el más importante. No es el más importante. Estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de haitianos, de peruanos, de colombianos, que están trabajando en Chile. Entonces, la demanda laboral en todo el territorio chileno, en el norte, en el centro, en el sur, es significativa. Ahora, hay que también entender que esta demanda laboral y las políticas migratorias que se desarrollan sobre este fenómeno en Chile buscan últimamente ser selectivas. Hay un, esto es sabido, un rechazo hacia la migración venezolana, por ejemplo, por una serie de situaciones sobre todo vinculadas al tema de seguridad ciudadana. Y por otro lado, hay una, vamos a decirlo, benevolencia frente a la mano de obra boliviana, que es caracterizada como trabajadora, silenciosa, humilde, cosa muy similar que se da en la Argentina, en otros países. Entonces, este acuerdo que nuestro país ha firmado recientemente con Chile, está evidenciando esta demanda laboral de la mano de obra, sobre todo boliviana. A ver, antes de entrar a eso, que ya quiero entrar, sin embargo, Alfonso, me explica usted que tendremos que identificar al menos tres tipos de migración, ¿verdad? Exacto, es decir, sí, no es homogénea, ¿no? Podemos encontrar un núcleo duro, digamos, en lo que denominaríamos una migración de tipo ancestral, que tiene que ver con poblaciones fronterizas entre estos dos países, donde el ejemplo clásico de esto, el ejemplo emblemático, son los chipayas, ¿no? Es una población asentada en el lado boliviano, pero que regularmente va a determinados lugares en el norte chileno, los valles de Apasa, Copiapó, etc., incluso tienen terrenos ahí, y que es una migración ancestral desde muchísimo tiempo atrás. Un segundo núcleo de migración masiva de bolivianos hacia Chile, está concentrada en el norte chileno, en toda la zona de Tarapacá, Iquique, Arica, Calama, Antofagasta, donde hay una presencia muy, muy fuerte de bolivianos en diversos oficios, sobre todo mujeres, están en servicios, están varones en construcción, la minería demanda mucha, mucha mano de obra y en el norte es fundamental, pero también están en la agricultura, ¿no? Hay que señalar que esta presencia de la mano de obra boliviana en el norte argentino, tiene una característica... Norte chileno. Perdón, norte chileno. Sí. Tiene una característica que es novedosa, creo, también para nosotros. Su composición es nacional. No solo son los departamentos fronterizos con Chile los que envían esta mano de obra. Hay mucha, muchísima mano de obra en el norte de Santa Cruz, de Trinidad. Muchas mujeres están trabajando ahí. Cochabambinos también. Cochabambinos, sin duda. Y un tercer núcleo que yo diría que en los últimos 10 años se ha expandido y se está masificando, que creo que sobre todo para ellos va a ser altamente beneficioso este acuerdo, son los que están yendo hacia el centro y hacia el sur de Chile ligados básica y exclusivamente al trabajo agrícola, temporeros agrícolas, que están cosechando en el centro de Chile diversas frutas, pero también muy al sur, Puerto Montt, por ejemplo, la zona de los lagos, donde están cosechando papa, están cosechando cebolla, etc. Ahí hay muchísimos jóvenes, jóvenes, básicamente jóvenes, incluso podríamos decir en algunos casos menores de edad, 16, 17 años están ahí. Y salen de dónde? De áreas periurbanas del país. Insisto, Santa Cruz, el Plan 3000, Montero, Trinidad, Cochabamba, Tarata, pueblos intermedios, pero también de las zonas periurbanas de los departamentos. Y esta migración es muy fuerte, digamos. Y los periodos que van son dos o tres meses por temporada, pero esto puede alargarse porque rotan de cultivos. De la uva pasan a la palta, a la cereza, o van más allá por la papa, etc. Entonces son temporadas que pueden irse alargando. Nos llama la atención porque cuando uno revisa los indicadores de empleo de Chile, no son precisamente los maravillosos que uno pensaría. ¿Y cómo es que los bolivianos pueden encontrar empleo allá, por un lado? Pero ¿cuáles son las condiciones objetivas de relaciones laborales? Es decir, en el marco de la legalidad. Sí, esto se ha visto y creo que este acuerdo tiende a dar una respuesta hacia esto. Luego de, durante la pandemia y luego de la pandemia, el estatus migratorio, no solo de trabajadores migrantes bolivianos, sino también regionales o extrarregionales, haitianos, por ejemplo, se ha complicado. La mayoría de ellos entraban a trabajar a Chile porque hay esa demanda, insisto, se necesita brazos para levantar las cosechas, sobre todo. Pero entraban a trabajar de manera irregular porque las fronteras estaban cerradas o porque cuando ya se levantaron o se abrió la frontera, las restricciones burocráticas eran demasiado amplias que obligaban a la mayoría de estos trabajadores a optar por pasos no habilitados para entrar. Pero esta situación repercutía en los nichos laborales, en términos de remuneración salarial. Es obvio que si uno está sin papeles trabajando, le van a pagar menos. Este acuerdo creo que busca regularizar para los bolivianos esta situación. Lo cual, esperamos, repercuta también en su remuneración. ¿No es más bien una limitativa? Pienso que no. Pienso que no. ¿Por qué no? Porque la demanda, insisto, la demanda laboral en Chile es muy grande. Es muy grande. Es decir, ahí vamos a hablar del stock de la mano de obra boliviana que va a trabajar ahí es pequeño. Y a Chile le conviene regularizar este proceso, sobre todo con Bolivia. ¿Por qué? No nos olvidemos que la frontera de Bolivia con Chile, específicamente Pisiga y Colchane, fue el espacio por el cual entraba el grueso de la migración, no solo boliviana, sino que era lo que les preocupaba a los chilenos, venezolana, colombiana, haitiana, etc. Estableciendo estos parámetros de regulación en la frontera con Bolivia, pienso que el objetivo de Chile es controlar estos flujos en esta zona que es conflictiva para ellos. Ahora, quiero vincularme a un otro aspecto que también es de coyuntura. Resulta ser que se habla de las evaluaciones que están haciendo sobre la sequía, la falta de agua, sobre todo y muy aguda en Potosí, en muchos lugares del país, por supuesto, pero en este momento fundamentalmente en Potosí, se habla también de Oruro. ¿Podrían influir de alguna manera en estos procesos migratorios? Porque ya se habla de migración a ciudades, a las ciudades de allá, pero considerando algunos municipios fronterizos, podríamos pensar que también pueden haber estos flujos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El agua y el factor climático, el agua vinculado al factor climático, son uno de los elementos que más influyen en los procesos de movilidad poblacional, ya sea a nivel interno, campo, ciudad, pero lo estamos viendo cada vez mucho más ligados y mucho más rápidos con la migración internacional. Hay estudios de la Universidad de Cochabamba que demuestran cómo las dinámicas de movilidad en diversas zonas del Valle Cochabambino, áreas rurales, se han intensificado, y la mayoría de ellas hacia Chile, en función al tema de sequía. Entonces, además, no sería la primera vez. Ya tenemos evidencias muy palpables, digamos, de que estos fenómenos repercuten en la movilidad. La presencia desde hace 40 años en nuestras capitales de departamento de mujeres nortepotosinas obedeció a un proceso climatológico. El año 82, 84, Bolivia, no solo Bolivia, la región atravesó por un... En esa época no se conocía con el nombre del niño, digamos, ¿no? Pero fue una sequía muy, muy dura que afectó los valles interandinos, que eso provocó una migración masiva de estas poblaciones hacia las capitales de departamento a pedir limosna, ¿no? Eso, 40 años después, sigue en nuestras capitales, ¿no? Entonces, la alteración climatológica, los factores medioambientales tienen una directa relación con la movilidad poblacional. Interesante este tema. Volviendo al tema exclusivamente de las migraciones, ¿se tiene alguna estadística trabajada de parte de nuestro Estado sobre los flujos migratorios? No. Lastimosamente, no. Por ejemplo, si usted me preguntaría cuántos bolivianos hay en Chile, tenemos los datos de Chile, ¿no? Que nos hablan, según las autoridades, último censo hablaba, del 18 hablaba de como 120 mil personas. En estas negociaciones previo a la firma de este convenio, autoridades chilenas daban el número de 150 mil bolivianos asentados en Chile. No de estos, no tomaban en cuenta de estos que van y vienen, ¿no? Que no hay registro de ellos. Que debe ser un flujo importantísimo. Y que suma muchísimo más a esto, ¿no? Pero del lado boliviano en ningún momento hemos escuchado algún dato, alguna cifra, alguna referencia, ¿no? Lo único que tenemos son los datos de remesas del Banco Central. En marzo de este año, el Banco Central ha sacado, ha lanzado un bono remesa, ¿no? Con la intención de dolarizar esas remesas y que se inviertan, digamos, ¿no? En el... Que haya un flujo, digamos, de dólares. Pero se habla de las remesas, pero no se habla de cómo se están atendiendo a los con nacionales en estos otros países o cuál es su situación o lo que usted pregunta. Si por lo menos tenemos registros de cuántos de nuestros compatriotas están saliendo del país, ¿no? O si se lo tiene, no es público, ¿no? Es el otro problema que como investigadores tropezamos. Nosotros solicitamos información a las instancias públicas y casi nunca nos responden, ¿no? O cuando responden son datos totalmente generales que no permiten hacer un seguimiento. Entonces, tenemos que ver otros parámetros para dimensionar esto, ¿no? Esto nos hace ver también, entonces, no sé si inexistencia, limitación o poco interés en temas de políticas públicas que aborden la temática ya estructuralmente en nuestro país. Porque estamos hablando de Chile como un país muy fuerte. Argentina es otro receptor de Bolívar muy fuerte. España. Brasil también. Estados Unidos. ¿No hay una política fuerte en el país que aborde estos temas? Pienso que no. Lo que creo que, lo que considero que hay es una mirada funcional al tema migratorio. Los migrantes en los últimos años interesan en la medida que mandan remesas o interesan en la medida que son un caudal de votación, ¿no? Pero sobre su situación, sobre sus condiciones, sobre la vulnerabilidad que sufren en las fronteras o los abusos a veces por las mismas autoridades bolivianas en zonas de frontera, se desconoce. O la atención que tienen desde nuestros consulados a estas colectividades que cada vez son más numerosas, se desconoce. Entonces, la opinión que tengo es que hay una mirada altamente funcional desde las esferas públicas sobre los migrantes. Interesan en tanto los remesadores de dinero e interesan en tanto caudal de votación. Sí, porque alguna vez vimos hasta reportajes de condiciones realmente terribles en el campo de la agricultura. Los hospedaban en unos galpones y ahí, es decir, salían a trabajar a tempranas horas y a altas horas a dormir. Es decir, en una condición muy fuerte de trabajo. Sin duda, la Argentina es un ejemplo de esto donde salen a luz una serie de hechos de desatención de nuestras autoridades sobre estos temas y salen a luz porque más bien ahí hay, claro, por lo antiguo, etcétera, de la migración boliviana, hay organizaciones de base de los mismos migrantes que visibilizan esto, ¿no? Si no, todo esto no saldría a la luz, ¿no? Y creo que este es un hecho importante, un factor importante también que nuestra colectividad en el exterior tiene, que es el nivel organizativo que produce. Para ir cerrando esta entrevista, las visas que ahora se están ofreciendo con carácter gratuito van a ser de dos años, ¿verdad? Dos años, sí. Los requisitos para acceder a esta visa según la información que ha trascendido, ¿no? Esperemos que salga más información al respecto, es demostrar ser boliviano, es decir, el carnet de identidad y no tener antecedentes criminales, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque situaciones como estas ya las hemos pasado y también cómo se ha desgraciado esto. Un ejemplo es, nosotros en Sudamérica fuimos el último país al cual España le puso visa, el 2007, a Ecuador, a Colombia, a Perú, muchísimos años antes, ¿no? Entonces, lo que tuvimos en los últimos años antes del 2007 fue, perdón, ecuatorianos o peruanos en Bolivia tratando de obtener documentos bolivianos para acceder a esa visa e ir a trabajar, ¿no? Entonces, aquí también hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta. Alfonso, qué ilustrativo lo que los datos que nos acaba de proporcionar realmente nos brindan en un panorama muy interesante de lo que sucede con nuestros migrantes. Lo estaremos convocando para otras circunstancias. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. El docente universitario e investigador Alfonso Hinojosa nos ha visitado. Para darnos un pantalias, una mirada, realmente necesitábamos conocer estos temas que algunas veces pasan desapercibidos, pero que tienen dimensiones que vale la pena entenderlas.